¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un gimnasio ubicado por Avenida Las Chacras y Avenida del Portezuelo. Vamos a ver con su propietario, Cristin Sicconi, que gentilmente nos ha recibido. Cristin, antes que nada, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido al gimnasio Brown Control, acá en Las Chacras. Bueno, contarles un poquito que estamos funcionando desde el año 2017. Tuvimos un impasse en la parte de la pandemia, donde cortamos desde marzo del 2020 hasta agosto del 2021. Pero cuando arrancamos, arrancamos con un poquito más de fuerza, tomamos un poquito más de envión. Y bueno, presentar ahora el gimnasio que está, digamos, si bien está ubicado en la localidad de Juana Coslay, estamos, digamos, en una mejor zona, con un espacio más amplio, que compone entre sala de musculación, dojo de artes marciales y clases aeróbicas, funcionales y de disciplinas como baile, zumba, reggaetón y otras. Bueno, Cristin, este gimnasio, que bueno, cuenta con muchos alumnos, ¿cuántos alumnos son los que forman parte hoy en día aproximadamente? ¿Qué rango etario? Y además de esto también, que es sumamente importante, bueno, han accedido a diferentes tipos de créditos, ¿no? Que otorga el gobierno de San Luis. Bien, bien. Si bien por eso pedimos el crédito, porque el gimnasio empezó a desbordar de gente por el tema de los aparatos, de los elementos que nosotros contamos. Entonces, pedimos el crédito para ampliarnos. Hoy día, nosotros tenemos un rango entre 200 y 250 alumnos que vienen permanentemente al gimnasio. Eso hizo que nos viéramos en la necesidad de ampliar, ¿sí? Pedir el préstamo y, bueno, poder comprar más maquinaria, más elementos, como para entrenar a mucha más cantidad de personas. ¿De cuánto es el crédito, el monto que han accedido, que lo ha otorgado la Secretaría de Deportes, porque es, digamos, deportivo? ¿Y qué le permitió, digamos, este crédito, digamos? ¿Qué significa para ustedes? Bien, el crédito es de una suma de 4 millones de pesos. Nos permitió comprar equipamiento como para, como anteriormente lo dije, digamos, entrenar a mucha más cantidad de gente, ¿sí? Si bien antes, te hago un ejemplo, teníamos una máquina para hacer piernas, ahora tenemos 4, ¿sí? Entonces, de esa forma vos tenés mucha más versatilidad, los profesores pueden trabajar más tranquilos y la gente puede aprovechar más el espacio, el tiempo que está dentro del gimnasio. Bueno, qué importante esto, Cristian, ¿no? Porque es un sector que se ve muy afectado por la pandemia, hace dos años y un poquito más, y hoy en día se están como insertando de nuevo, ¿no? Volviendo a la normalidad de lo que fue ante la pandemia. Sí, con respecto a eso, tuvimos, bueno, esta ayuda nos garantiza poder volver a creer, a confiar, a tener esperanza de ampliar nuestro espacio, ¿sí? Si bien la pandemia, como bien lo dijiste, nos golpeó mucho porque fuimos uno de los rubros, si no el más afectado, uno de los más afectados, porque estuvimos mucho tiempo parados, sin poder tener, digamos, un ingreso para poder subsistir. El hecho de volver a empezar, digamos, y tener esta ayuda hace que, digamos, nosotros podamos volver a confiar, volver a invertir, a crecer, que eso es lo que apunta todo empresario, todo emprendedor. Bueno, Cristian, por otro lado, también han firmado un convenio con la Secretaría de las Juventudes, donde han incorporado, bueno, a jóvenes del programa Empezar, o que ya han empezado a formar parte de este programa, sumamente importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Los chicos empezaron con nosotros y se desarrollaron muy bien, muy bien. Se complementaron con la gente en la parte social, en la parte de entrenamiento. Si bien los chicos ya tenían, digamos, una capacitación anterior, el hecho de poder brindarles, digamos, el beneficio a trabajar, a insertarse, y a empezar con el tema del trabajo, es muy importante. Digamos, eso se lo agradezco a la Secretaría de las Juventudes, porque, digamos, nos posibilita a nosotros de poder poner gente para poder, digamos, capacitar, para poder entrenar un poquito más. Cristian, muchísimas gracias por este tiempo brindado. Bueno, y esperamos que este emprendimiento deportivo siga creciendo de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Bueno, están invitados al gimnasio cuando ustedes gusten, cuando quieran, las puertas siempre abiertas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, la palabra de Cristian Sicón, y propietario de este gimnasio, ubicado aquí en la Chacra Juan de Juan López, comentándonos, en primer lugar, sobre este emprendimiento deportivo, que comenzó allá por el año 2017, y que, bueno, han recibido un crédito de la Secretaría de Deportes, que es sumamente importante para que siga creciendo, y también sobre el convenio que han firmado con la Secretaría de la Juventud de S para incorporar a jóvenes del programa Empezar. Nosotros volvemos a estudio con ustedes, y mientras tanto vamos a seguir recorriendo el departamento del Pueblo Redón, conociendo más historias de emprendedores en la provincia a través del móvil de Radio La Fineró. Un abrazo, chicos grandes. ¡Gracias!